Regresamos con Transmisión Especial ¿Dónde están los hombres? ¡No los escucho! ¡Arriba, mire, que ven, mire, que brindos! Ya no me hablen del amor porque llorándome en ti Que cuestioné, sé que nadie tiene la razón Pues entregué el corazón más, pues ser mejor que es porque Que se enamora, que me sabe el perdedor Tuve que entender que el amor siempre viene y va Hay que vivir en momentos, no detenerse jamás Esa solta y no es lo que queda atrás Es mejor que se encuentra y yo Vire, voy a llamar, voy a llamar, voy a llamar Me vuelvo a sentirme más, dolor y tristeza Conmigo no canta, no canta, no canta El chato y la soledad, ni lo tanto, frío e infelicidad No me hablen de amor Que no me interesa No me hablen de amor Porque ya sentí No me hablen de amor Que la vida es bella, no me hablen de promesas que yo solo creo en ti No me hablen de amor Que no me interesa No me hablen de amor Porque ya sentí No me hablen de amor, aunque nadie despeja No me hablen de promesas que yo solo creo en ti ¡Ah! ¡Nos vamos arriba! ¡Tata, tata, tata! ¡Esas palmas arriba! ¡Ah! ¡Aca! ¡Así, así! ¡Ey! ¿Dónde están las mujeres en Guayabá? ¡Ah! Porque los hombres sirven un poquito ¡Ah! ¿Dónde están las gente bella de ANTV? ¿Dónde están mis gente de ANTV? ¡Ya los veo! ¡Nelmira, Alexandra! ¡Allá! ¡Esos gigantes para todos! A ver, allá me están engañando Yo sé que yo veo de lejos de Alejandro ¡Ah! ¡Vámonos con las palmas! ¡A ver, aquí! ¡Con las palmitas! ¡Quiero las palmas arriba! ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Del lado! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Ahora cómo debe ser la vida! Voy a gozar por rato Con besos, probamos besos del ayer Si me quieren como soy, prometo Formarte bienísimo Fue un placer, adiós, porque ahora me voy Tuve que entender que el amor siempre viene y va Hay que ver el momento No te mereces jamás Dejes olvidar y no ver lo que queda atrás No te mereces por hacer ser fuerte Y no viviré Cuando ya vengo a la mano Cuando ya va No vuelvo a sentirme más Dolor y tristeza Cuando no van, ya no van, ya no van Ni el encanto, ni la soledad Ni la descomprío De infelicidad De infelicidad No me hablen de amor Que no me interesa No me hablen de amor Escuchen Lo que ustedes van a contestar Esto así, rapidito Vamos a ver si la inteligencia no está artificial No me hablen de amor Que no me interesa No me hablen de amor Porque ya entendís No me hablen de amor Que la vida es bella No me hablen de promesas Que yo solo quedo en mí ¿La tienen? Si la tienen o no Ok Sobre todo las mujeres Porque hay que mandarlos Para el carrizo A los viejos estos Que tienen que uno siempre Anda creyendo En todo lo que ellos dicen Ahí voy No me hablen de amor 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 Ok La segunda dice Porque ya entendí No me hablen de amor Que la vida es bella No me hablen de amor No me hablen de amor No me hablen de amor Que la vida es bella Que la vida es bella No me hablen de promesas No me hablen de amor No me hablen de amor Porque la vida es bella No me hablen de amor Que la vida es bella No me hablen de promesas Que yo solo quedo en mí Guayama, Guayama No cuerpo capaz ¿Dónde están los viajantes? ¿Dónde están los coches? ¡Caciente! ¿Dónde están los viajantes? ¡Caciente! Esta canción que me cantaba el comandante Bochaz Así en los que no te veo Que no te preocupa Y en la un de cuello Como te recuerdo aquí Póñala bien con fiel lejos de por medio Tus armas te invitas Con trebaños y vaqueros Y un cielo y palma tenciosos Dejándose allá a los lejos Y un cúbre de pereche Y un cúbre de pereche Y delirios sabaneros Y un cúbre de pereche 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 Junto con los aguaceros Y que viva el piano Y que viva Venezuela El país más hermoso del mundo Y un cúbre de pereche Y un cúbre de pereche Y un cúbre de pereche Con el alma los careceros Si los careceros te esparraban el cuero Para cubrir de blancura Si de blanco en el rostro de los esteros Te mando tus filas con las Vibrante este sentimiento Y por eso el mar caído Hay que soplas en el viento Cajón de arauca pureto Cajón de arauca pureto Corazón del trago adentro En el río te quemaré En el río te quemaré Mientras pena taca el pecho Se me va Levanten la mano lo que baila Morongo A ver Quiero ver Quiero ver lo que baila Morongo No veo, no veo, no veo Tampoquito La vuelta Vamos a cantar todos Vamos con las patas Arriba las patas En suena Caracas Gracias a Jornillo Rodríguez Por esta oportunidad Gracias Presidencia de la República Qué cosa más rica Poder cantar Morongo esta noche En la Plaza de Aguibana Buscando un novio que me acompañe Caramba Nos vamos con las patas Exacta Exacta Y dice Ah, ya va, ya va Espera un momento, un momento, un momento Luces aquí, por favor Luces A ver Cuando ustedes pelean Cantan así de pasito Cuando ustedes tienen un guayabo Y quieren exteriorizar algo Que se los están comiendo Cantan así de pasito Entonces vamos a gritar Este gabán Este cordillo Como se tiene que gritar Vale Quiero escucharlo A la cuenta de tres, maestro Un Dos T Cuando estoy pensando en ti Se despide la alegría Se aproxima la tristeza En así melancolías El corazón se deslaca Le dice que es culpa mía Que todo lo que ha pasado Fue una mala tarabecilla Que mi barca no fuera con el mar de tus mentiras Si debo lavar tu fuente Si quiero alcanzar la orilla Que si entre tu laberinto Puede entrar en la plaza Y la todo tiene a su principio Pero yo no lo sabía Si los luceros brillaban Si los rosas florecían Si la luna se guardaban Traiciones que tú te hacías tú El viento corre en mí Contra las piedras Interponía Y hasta el mismo Luis Señor Un día cantó y adornó mi fantasía Luis Con sus labios me besó Me dieron una hechicería Esta que me hice invitar El pensamiento Que mala suerte la brilla Te quieren tanto mis ojos Y hasta las sombras te miran Y es por eso que no niego Que te quiero toda mi vida Arriba las palmas Saludamos a la gente Que nos vea a esta hora A través de Vive Que ve Y venezolana De televisión También están TV En mi hijo No podía esperar Vámonos arriba Las palmas Ok Maestro ¿Usted cree Que aquí hay gente Que baile jorombo? ¿Ah? ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están los bailadores? A ver luces Por favor Lucecitas aquí Ok Voy a escoger Del público Tres hombres y tres mujeres Que bailen joropo No importa de donde sean Lo importante es que lo bailen Bien rico Bien sabrosito ¿Ah? Tú no bailas ¿No? Puro reggaetón Y vallenato Dios Necesito un bailador de joropo Pero que de verdad se atreva Que el tipo venga pa' acá Y lo aplauda Vente negro pues Vente 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 Pásamelo pa' acá pa'lante Negrita Negrita Llegó la hora En la que te toca trabajar Ok Por aquí ¿Algún bailador de joropo? Tú Ok Vente pues Pero pasito Poquito a poco Mis sargentos Un agradecimiento Empezar a la guardia nacional Por la cora Pasito Poquito a poco Pero ya va No está un poco tan rapidísimo Sáquemelo con una pinza ¿No? Con una pinza no A ver ¿Dónde estás? ¿Ya está el número uno aquí? Ok ¿Y la mujer que va a bailar joropo? No hay mujeres aquí Que vallen joropo Bueno Pero esto es rápido Mujeres Vente 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 rápido Vente Rápido Necesito tres y tres Ok Ya lo tengo localizado Aquí Tres y tres Vente para acá negro Así Tú te agachas Que ya Ya te vi Con la gorra de 4F Vente Se no sabe bailar Seguro joropo ¿Quién más va a bailar joropo? Son Tres y tres Ya tengo una pareja Ok Súbame la primera pareja Por favor Súbame la primera Véngase pues Véngase Ajá ¿Le puedo decir? Ajá Ok Y la mujer tuya No baila joropo Solamente te pega Ah ok Mujeres Hombre Vente negro Vente Vente El negrito allá Precioso Hermoso Tú 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 Vente Vente Pero tráete una pareja De una vez Porque yo así no puedo ¿Qué le da pena a todo el mundo aquí? La primera pareja La primera pareja ya está arriba Véngase la primera pareja Por favor Ok Ok Ya te tengo Y falta la mujer que baila contigo ¿No hay una mujer que baila contigo? ¿Quién? Tú también Vente 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 La del suéter negro La del moñito en la cabeza Véngase hermana Véngase Ok Ok Ya está la primera pareja en acción Ok Bueno Ya viene la segunda pareja Mi comandante ¿Sí? Ok Vente Vente La segunda pareja ¿Y tú bailas ahora? ¿Vente ¿No bailas ahora? Y entonces Búscate ese parejo Y te sube Véngase Los dos Ok Ella Perfecto Ay Dios Pero véngase Pero así Hermana Véngase Ok Ok Ya va Ya va Ay Caramba ¿Ustedes de dónde vienen Amigazo? Mami te amo Pero tú no estabas ahí Estamos en vivo Para verte ver Señorita Bueno Señorita No disculpe Ok ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Cómo? ¿De dónde vienen? Yo estoy aquí mismo Yo nací de Caracas Nací en el Estado de Vargas Tengo mi esposa Mi madre Este ya no es mío ¿De dónde? ¿De qué parte de Caracas? Aquí mismito Bajando a Caracas Caracas La Guardia Barrio Limón Saludos a la gente de Limón Aquí mismito Señora En el mismo llano ¿Y tú de dónde vienen? De Los Valles del Tuy De Los Valles del Tuy Amigo ¿Ustedes de dónde viene su nombre? De La Victoria Mi corazón De La Victoria Está Noragua ¿Y tú? Orgullosamente El 23 de Enero Caramba Mi gente del 23 Así me gusta Bueno Vamos a empezar Con esta pareja ¿Verdad? Ustedes ya saben Lo que tienen que hacer Ah Ya llegaron Nosotros ¿Viste? Yo me doy cuenta Gracias Apuntadores ¿De dónde vienes tú? San Martín San Martín Con la Cora Aquí mismito Cerquitica ¿Y tú? De Los Valles del Tuy De Los Valles del Tuy Ok Va a empezar El baile de Joropo Ustedes saben Lo que tienen que hacer ¿Verdad? Cada pareja Va a tener un número La que no le guste Está Y Ok Adelante señores Maestro Lo que usted quiera ¡Ajá! ¡Ajá! Y el parla joropo Como le da la lema ¡Ajá! 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 ¿Qué tal la pareja número uno? ¡Aplausos para la pareja número uno! Ok Se quedan aquí Se quedan aquí La pareja número dos Véngase la pareja número dos Rapidito Ah Ok Los Valles del Tuy Y San Martín Ok Adelante maestro ¿Qué tal? ¡Ajá! ¡No se oye! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias Quedan decalificados Pareja número tres por favor Aquí adelante Es el señor de La Victoria Estado Aragua Con la señorita del 23 de enero Adelante maestro ¡Ajá! 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 ¿Qué tal? ¡Ajá! ¿Ahora me toca bailar a mí o no? ¡Sí! ¡Ay, Dios mi querido! Ah ¿Con quién tengo que bailar? Ay Dios mío, mire que peligrosito Bueno, antes de bailar con ese parejo Yo tengo un parejo que quiero invitar a bailar Véngase para acá Maestro Cuando usted crea Véngase para acá ¿Será que ella está muy vieja acá? Caramba Ese hombre lo sacude a uno fuertemente Véngase a la pareja clasificada Ahí vamos maestro a seguir con este joropo Al final del joropo Ustedes eligen quién es el que gana Véngase a bailar ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! 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 Vamos, vamos, de nuevo, de nuevo, cabrón. ¡Ay, cómo estoy pensando aquí! ¡Epa, no se vayan! ¡Ay, cómo estoy pensando aquí! ¡Ay, cómo estoy pensando aquí! ¿Por qué no ayudas a cortarle la distancia? Lo que te quiero decir es que regreses mañana Porque si tú no regresas, mi pobre vida se acaba ¡Aplausos para los bailadores! ¡Aplausos para los bailadores! ¿Y quién ganó? ¡Ganó nuestro Joroco Llanero! ¡Porque lo bailaron como quisieron! ¡Aplausos para la pareja número uno! ¡Venganse para acá! ¡Aplausos para la pareja número dos! ¡Aplausos para la pareja número tres! ¡Aplausos para la pareja número tres! ¿Quién ganó? ¡Pareja número uno! ¡Pareja número dos! ¡Pareja número tres! ¡Pareja número tres! ¡Aplausos para la pareja número tres! ¡No es fácil! ¡Perdiendo también se gana! ¡Fuerte el aplauso para las parejas de baile! ¡Qué rico! ¡Muchísimas gracias! Bueno, maestro, nos despedimos Ey, espérate un momento ¿Qué pasa? Nos vamos con el último tema Nos vamos a despedir con una canción Que la interpretó hace muchos años Una mujer extraordinaria La cual seguí Cuando era muy pequeña Mi maestra de baile Acabó de pasar recientemente por la tarima Cristina Maica Pero también llegué a interpretar temas De la hermosísima y extraordinaria cantora De nuestra música criolla Reina Lucero Así que no puedo irme de aquí Sin dejar de interpretarles Este tema que llevo por título, maestro Carrao, carrao Y el que se la sepa que la cante Ya viene mi amigo Luis Silva En la plena oscuridad En la noche de villano Canta un carrao Yo no sé por qué será Pero lo noté cantando Más lamentado Sería que lo adivinó Sería que lo adivinó Debe morir con otro amor Se fue muy lejos Si las cosas son así Carraito a mi favor Se creen bueno Carrao, carrao Carrao, carrao El gallito lagunero Que lo salga a buscar Díganme que ya no aguanto Conmigo van a acabar Que le perdonó su error Que regrese a mi lugar Carrao, carrao Carrao, carrao El gallito lagunero Que lo salga a buscar Díganme que ya no aguanto Que entregan Conmigo van a acabar Díganme que no hay rector Que regrese a mi lugar Y que nos maten los guayamos Ya con amor No pudo Están los hombres Las mujeres en Guayabada Carrao, carrao Que le la huella Que me ya no está su turno Se iluminará No brillarán las estrellas Ni la luna cumple Ni la unión No iluminará Y aunque tengo la esperanza A mí es la última que muere De que me regrese Carrao, sigue en tus andanzas Pregúntale si me quiere O me aborrece Carrao, carrao El gallito lagunero Que le la huella Díganme que ya Que entregan Conmigo van a Díganme que no hay rector Que regrese a mi lugar Carrao, carrao Que le la huella Un campanero El gallito lagunero Que no salga a buscar Díganme que ya no aguanto Que entregan el dolor Y el llanto Conmigo van a acabar Díganme que no hay rector Que le perdonó su error Que regrese a mi lugar Muchísimas gracias Carrao Suena Carrao Estamos bien Transmisión especial Díganme que no hay rector 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 Díganme que no hay rector